Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Vamos a esperarnos un momentito para que se conecten los demás. Gracias. 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 Buenas noches, Brenda. Ya en unos segunditos iniciamos. Gracias. 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 Así que vamos a ir completando las lecciones y para este día corresponde que hablemos sobre series de relleno sobre series de relleno. series de número con incrementos de lo que nosotros queramos de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, etcétera. la serie de relleno, de tres en tres, etcétera. la serie de relleno, de tres, etcétera. la serie de días. ya es una lista con la que Excel cuenta que son los meses del año. la serie de fechas consecutivo de días días de semana meses año en cinco días, en ocho días, en quince días etcétera depende de los intervalos o los rangos que se necesiten la serie de dinero que no es tan diferente a la de número porque el dinero es un número y lo que lo hace diferente es su símbolo de moneda pero igual podemos hacer incrementos de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres etcétera series de horas si nosotros queramos por ejemplo series de horas con turnos de seis u ocho horas por ejemplo y los periodos que sean periodo uno, dos, tres etcétera bien les comparto a continuación el archivo que tenemos disponible para práctica bien tenemos entonces que podemos hacer series numéricas usualmente usamos series numéricas como quiero por ejemplo un número que vaya del del uno y en el video de la lección se aprecia que podemos hacer esta serie por ejemplo se escribe el número uno se arrastra el valor y aquí nos aparece un botón de opciones de autorrelleno lo que ha hecho en este momento es copiar celdas que es lo que ha hecho es repetir el número uno si se selecciona serie de relleno allí ya nos llena como como los números de manera correlativa que es usualmente como se se usan rellenar formato solo allí no nos trajo el contenido sino que solo el formato de la celda y para poder verlo un poco mejor le voy a dar un relleno este por ejemplo voy a arrastrar y en las opciones rellenar formato solo pues ha hecho el efecto eso solo el formato sin traer el contenido y en rellenar sin formato no se trae el formato pero no se repite el contenido de la celda pero lo que más se utiliza es la celda relleno utilizar un correlativo quiero por ejemplo utilizar otro otro salto que vaya de dos en dos por ejemplo solo un momento permítanme mientras guardo esta grabación y digamos que quiero una serie que vaya de dos en dos cuando ya es una serie personalizada porque esta ya sería personalizada aquí porque son las series o las listas con las que ya Excel cuenta que ya toma un si solo es el uno entonces lo que hace es ir de uno en uno pero en este caso yo ya no quiero que vaya de uno en uno sino que vaya de dos en dos para eso yo ya tengo que escribir dos valores que sean mis valores representantes de la serie y hago el arrastrado y tengo la serie de dos en dos igual quiero ir de tres en tres no importa con qué número empiece puedo empezar con el tres o también puedo empezar con el uno y tener saltos de tres o tener números sin pares entonces en este caso tomo mis dos valores representantes de la serie y voy a tener incrementos de tres en tres y así sucesivamente o puedo venir y decir quiero una lista descendente que vaya de diez en diez tengo que escribir los primeros dos valores y arrastro se detuvo en veinte porque no detuve pero si yo hubiese seguido vea que llega al cero y sigue con los negativos porque vamos en descendente para las series numéricas esto también puede ser dinero así como lo vimos en las series en el cuadrito que nos aparece en la plataforma en días si yo solo escribo lunes ya solo como ya es una lista que ya existe en excel no necesito escribir dos datos sino que solo uno y excel automáticamente interpreta vea que ahí abajo se va mostrando el valor que se está hablando de días de la semana igual si yo solo escribo las primeras tres letras excel interpreta ese patrón en los días si solo quisiera por ejemplo digamos sábado qué ocurre si escribo sábado domingo y ser a ver aquí me toma como el patrón porque son he escrito yo correlativos o consecutivos qué ocurre si escribo viernes y domingo ahí ya hay un salto ya no es como la lista que ya tiene excel predeterminada qué pasa cuando hay un salto ahí necesito dos valores y vea que lo que va haciendo es saltándose los días lo va haciendo como cada dos días entonces cuando yo ya necesito personalizar la serie sí voy a necesitar dos valores que me representen el patrón en el caso de los días en el caso de los meses ocurre lo mismo yo escribo un mes y muy probablemente cuando arrastre aquí voy a tener un agosto porque ya es el valor predeterminado ocurre lo mismo ocurre lo mismo si quiero enero en marzo como cada dos meses por ejemplo y ahí va haciendo el salto de los meses cada dos meses o si quiero los valores en descendente por ejemplo escribo DIC ¿qué va a suceder? me va dejando los meses en descendente y solo las tres primeras letras porque ya son valores que Excel tiene predeterminados si yo no hubiese escrito Diciembre Noviembre los primeros dos valores hubiera escrito aquí Diciembre Enero Febrero y así de manera incrementada como su como su orden natural luego tenemos las horas si quiero rangos de horas por ejemplo 9 recordemos que si queremos representar la hora en la MPM ya lo hemos visto en el número en más formatos de número y selecciono a MPM ya sea 9 a.m. o 9 de la noche entonces por ejemplo digamos una hora a las 8 y la otra hora sea las 5 de la tarde pero aquí a ver voy a tomar este formato me ubico en esta celda en esta herramienta de copiar formato para que me tome el formato personalizado que acabamos de aplicar pero no 5 de la mañana sino que las 4 de la tarde son las 16 por ejemplo si yo hago eso voy a tener mire la siguiente hora va a ser las 12 porque son intervalos de 8 horas ahí están los intervalos de 8 horas si yo quiero un intervalo de 25 minutos 8.25 escribo los primeros dos números los selecciono y arrastro y tengo intervalos de 25 minutos en horas luego dice que podemos en periodos también digamos que yo aquí escribo periodos periodo uno esto muy probablemente si yo solo arrastro este valor me ha tomado el número dos tres cuatro cinco o periodos los que sean necesarios periodos seis igual lo escribo solo una vez tomando el ejemplo del texto entonces tenemos la serie de número las series numéricas las series de días las series de los meses ya vamos a trabajar con fechas ya vamos a hacer unos ejemplos de fecha como les decía estos son números que también pueden representar dinero lo que los hace diferente va a ser que van a tener un símbolo de moneda y van a tener muy probablemente dos decimales las horas y periodos y no puede ser solo periodos sino que usted puede decir este trimestre uno escribir ese valor y vea usted que se va rellenando trimestre dos tres cuatro y así una combinación de texto el número que usted desee representar en una serie luego tenemos esta opción o esta herramienta de rellenar con pantallas más grandes le aparecería la palabra completa que dice rellenar a mí solo me aparece el icono que representa rellenar que es una flecha hacia abajo sigue una serie o un modelo en celdas adecentes en cualquier dirección digamos que voy a traerme este texto me lo voy a traer a otra hoja tenemos ese texto y tenemos la herramienta rellenar en diferentes direcciones hacia abajo hacia la derecha hacia arriba hacia la izquierda y cada una de ellas tiene su atajo hacia abajo control j si yo ahorita presiono hacia abajo muy probablemente no va a hacer nada porque no hay un texto representativo no estoy seleccionando un texto representativo no no sucedió nada pero si yo selecciono este texto y me voy aquí donde dice hacia abajo me toma igual no me ha mostrado nada porque cuando le digo hacia abajo es como que me esté tomando un valor en blanco pero voy a seleccionar por ejemplo mi valor representante del rango de celda selecciona el rango en muchas de las ocasiones vamos a necesitar seleccionar las celdas en donde queremos hacer el relleno algunas veces no se necesita seleccionar pero en otras ocasiones si es necesario seleccionar el rango de celda donde queremos hacer el relleno por ejemplo tengo esa selección tomando el valor representante y las celdas en blanco si presiona hacia abajo sucede que repite lo que lo que estaba seleccionado en la parte de arriba entonces sucede lo mismo si selecciono esta palabra o esas palabras con el conjunto de celdas que yo quiero que haga el relleno rellenar hacia abajo y sucede lo mismo el otro no está activo el que dice hacia la derecha voy a ver qué sucede si le presiono aquí hacia la derecha no está activo voy a ver acá se activa y hacia la derecha mire lo que pasa los números de los números que están acá rellena a la derecha si por ejemplo selecciono pero esto aquí creo que no me va no se activa si selecciono este rango de celda qué sucedería si presionas a la derecha los valores que están acá los repite los rellena en el rango que yo seleccioné previamente rellenar rellenar hacia arriba si quisiera tomar este valor y selecciono las celdas hacia arriba lo voy a hacer aparte para no confundirnos lo voy a hacer aquí si selecciono este valor y este rango por ejemplo rellenar hacia arriba hace exactamente el relleno entonces estas direcciones son como un tanto fácil de hacer comprenderlo y hacia la izquierda me voy a traer estos mismos datos me los voy a traer para acá y voy a seleccionar este rango de celdas y como es a la izquierda entonces de donde yo tengo seleccionado me va a tomar esto hacia la izquierda entonces ha tomado estos valores y los ha rellenado en las celdas que previamente han sido seleccionadas lo que hacen estos rellenos si usted quiere rellenar datos hacia abajo a la derecha arriba o a la izquierda luego aparece cuando nosotros tenemos opciones con tres puntos suspensivos es porque nos va a mostrar un cuadro de diálogo y este es exactamente lo que hace la serie aparecen un par de opciones que podemos utilizar series en filas columnas de cuanto a como se desee de que tipo deseamos la serie la unidad de tiempo está inactiva porque solo se activa cuando activamos el tipo cronológica se activa la unidad de tiempo tendencia es como lo que Excel interpreta cuál es el patrón que interpreta o la tendencia que interpreta y así nos va a hacer la serie aquí también podemos poner incrementos y podemos poner un límite utilizamos entonces las opciones del cuadro de diálogo serios me voy a hacer otra hoja para venir a trabajar simple y estoy ubicada en a uno serias si quiero la serie en filas de tipo lineal es decir que se le vaya sumando un número un número constante ahorita no me va a funcionar porque aquí dice serias en filas sin cambiarle nada tipo lineal incremento de uno si yo quiero establecer un límite por ejemplo un límite de días muy probablemente no pasa nada pero puedo aceptar no pasa nada porque yo tengo que escribir el primer valor escribo el número uno me regreso a donde está el valor número uno rellenar serias serias en filas de tipo lineal incremento de uno límite de días aceptar y allí se tienen los valores sin que yo haya hecho el arrastrado haya hecho manualmente el relleno voy a irme con control flecha derecha y ahí veo que se ha detenido el número 10 rellenar series siempre quiero como mi serie en filas de tipo lineal y quiero por ejemplo incrementos de dos en dos pero que el límite ahora sea cincuenta aceptado ahí tenemos los incrementos de dos en dos claro si yo hubiese querido empezar por dos aquí yo tenía que haber escrito el dos pero yo dejé el uno pero los incrementos van de dos en dos uno tres cinco siete control flecha derecha y verifico que mi límite fue cincuenta pero no escribo el cincuenta porque los incrementos iban de dos en dos y entonces va mostrando sin par por eso no muestra el cincuenta llega hasta el cuarenta y nueve control inicio rellenar series digamos yo aquí ahora escribo el dos por ejemplo escribo el dos series en fila siempre tipo lineal incrementos de dos en dos límite cincuenta y ahora sí me muestra los números pares y si voy con control flecha derecha ahí tengo que he llegado hasta el cincuenta sin necesidad de que yo haya hecho arrastrados y eso me cuesta mucho más rellenar series series en fila siempre y voy a voy a poner ahí el número cinco el número cinco el número serie incrementos de cinco en cinco y quiero que mi límite sea cien ahí va cinco diez quince veinte control flecha derecha y me voy ah ok voy a o voy a dejar esa serie está bien la voy a dejar solo que voy a hacer otra serie aquí de cinco en cinco o tres en tres si quieren para hacerlo con otra serie y voy a ponerle que mi incremento va a ser de tres en tres y mi límite va a ser trescientos trece nueve doce control flecha derecha y llego hasta el trescientos y así puedo yo tener varias series de número voy de diez en diez escribo el número diez rellenar series de incrementos de diez en diez con un límite de de mil series en filas tipo lineal diez veinte treinta cuarenta control flecha derecha y tengo hasta mil si quisiera activar la tendencia para la tendencia necesito enseñarle a excel dos valores que van a ser mis representantes de la serie por ejemplo vamos de siete en siete por ejemplo de siete en siete empiezo con el siete y el otro valor va a ser catorce selecciono esos dos valores aquí sí tengo que seleccionar voy a hacer más angostas las columnas para que vayamos viendo este comportamiento en este ejemplo de tendencia si necesito seleccionar el rango de celda donde quiero que se comporte esa tendencia de incrementos de siete en siete rellenar serias tendencia serias en filas de tipo lineal y la tendencia que la tome aceptar y que rellene valores en la celda seleccionada e hizo los incrementos de siete en siete siete catorce veintiuno veintiuno veintio veinticinco y llegó hasta la selección que previamente se hizo. Entonces allí Excel interpreta una tendencia. Luego tenemos, digamos que ahora ya vamos a comenzar a trabajar en columna y me voy a pasar a otra hoja. Y voy a trabajar en columna. Serías en columna. De tipo lineal ya vimos, ¿verdad? Aquí tengo que escribir primero un valor. Digamos que ahora vamos a ir de... Que inicie en 30 y que vaya de 30 en 30. Eliminar. Serías en columna. De tipo lineal incrementos. O no necesariamente de 30, pues, sino que cualquier otro número. Ok, de 1 a 1 y que llegue hasta 900. O hasta 9000. Y ahí va 30, 31, 32. Control, flecha abajo. Y ya ha llegado hasta 9000. Control, inicio. Lo voy a pasar a otra columna. Rellenar series. Ahora estamos trabajando series en columna. Y vamos a ver este tipo geométrica. La de tipo lineal le va sumando una constante. La de tipo geométrica va multiplicando una constante. Voy a poner, por ejemplo, el número 3. Y para la serie geométrica voy a seleccionar un rango. Serie geométrica. Y... Y vamos a ver. Aquí lo voy a escribir 3. Para que se vaya comportando como multiplicando por 3 cada número. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. Por 3. Y todos los números los va multiplicando por 3. E hizo el relleno. Esa es la serie geométrica. Ahora tenemos la serie cronológica. Para la cronológica vamos a escribir fecha. Digamos que vamos a escribir... 1 de julio. Voy a seleccionar el rango. Rellenar series. En columnas de tipo cronológica. Y si yo selecciono la unidad de tiempo en fecha. Pues me selecciono un correlativo. Del 1 al 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí también puedo decirle que vaya como cada 2 días. Y va seleccionando 1, 3, 5, 7. Se comporta en la fecha bien similar a los números. Sería incremento de 5 días. Y va cada 5 días. 1, 6, 11, 16. Y le puedo poner... De que solo nos muestra, por ejemplo, el día laborable. Que es de lunes a viernes. Entonces muestra las fechas de lunes a viernes. Y no muestra las de sábados y domingos. Muestra 1 y no muestra 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Y no muestra 9, 10. No muestra sábados y domingos. En la serie de días laborables. En mes. Sería en columna tipo cronológica mes. Va mostrando cada 1 de mes. 1 de julio, 1 de agosto, 1 de septiembre, etc. Para año. Muestra el 1 de julio de cada año. Para autorrellenar. Podemos utilizar listas personalizadas. Vemos que sucede si yo allí ingreso una lista que ya existe en Excel. Y vamos a ver cuáles son las listas que ya Excel tiene. Bueno, pues voy a ir aquí a Archivo. Más. Opciones. Avanzadas. Y casi al final. Modificar listas personalizadas. Estas son las listas con las que ya Excel cuenta. Que son los días de semana, meses. Adreviados. Esta yo las he agregado. Esta que dice San Salvador. Esta que dice de lunes a jueves. Porque. De pronto nosotros queremos días. Que por ejemplo nuestros días hábiles de clase. Solo son de lunes a jueves. Entonces yo puedo crear mi propia lista personalizada. Para que cuando escriba el lunes. No me escriba todos los días de la semana. Sino que solo el lunes a jueves. Que son como los días que nosotros estamos en clase. Esa la creí yo. Luego esta que dice Norte, Sur, Este. Que también yo la creé. Estas son las listas. Que ya tiene Excel. Y estas son las que yo he agregado. Entonces. Por ejemplo. Voy a seleccionar una lista. O voy a crear yo otra lista. Nueva lista. Y mis elementos de la lista. A ver. ¿Qué ejemplo podemos hacer para otro elemento de mi lista? Por ejemplo. Qué sé yo. Arriba. Abajo. Izquierda. Derecho. Yo lo escribo. Y esa es mi lista personalizada. Presiono agregar. Y aquí se van agregando las listas que nosotros vamos personalizando. Presiono aceptar. Aceptar. Vale. Si yo escribo aquí. Lunes. Y selecciono la celda. Y me voy aquí en. Serias. Autorrellenar. Aceptar. Tengo. Todos los días de la semana. Como Excel tiene su lista predeterminada. Pero cuando yo ya quiero. Un patrón personalizado. Como por ejemplo. El que acabamos de hacer. Arriba. Abajo. Izquierda. Derecha. Derecha. Esos son. Necesariamente ahí tengo que escribir mis cuatro valores. Seleccionar. El rango de celda. Donde quiero que se repita o se rellene. Serias. Autorrellenar. Y me rellena. Arriba. Abajo. Y derecha. Arriba. Y derecha. Arriba. Lo mismo para salir. Si yo. Voy de lunes a jueves. Ahí ya. Ya me había mostrado algo. Lunes. Porque cuando ya me muestra eso en gris. Es porque. Ahí está. Mire. No es así realmente como lo queremos. ¿Verdad? Pero digamos. Si quisiéramos eso. Solo presiona Enter. Si digamos que ese quisiera yo que fuera el patrón. Pero no. Cuando le aparezca eso. Usted solo presiona Enter. Y automáticamente se tiene el relleno de sus celdas. Pero aproveche eso. Pero no. No era ese el objetivo completamente. Entonces. Escribo mis valores. Y como ya existen en la lista. Porque yo ya los agregué. Entonces. Puedo. Esta es otra manera de hacerlo. De que yo selecciono los valores. Y hago un arrastre. Y solo me reproduce o me rellena. Los cuatro valores. Que nos interesan. Que son los cuatro días. Que para nuestro ejemplo. Son nuestros días a día. Entonces. Así funcionan estas opciones. De series. Filas, columnas. En sus diferentes tipos. En las unidades de tiempo. Con tendencias. Incrementos. Y líneas. Esta misma opción de series. La puede encontrar aquí en datos. Pestaña datos. Está este ícono de relleno rápido. Que es el mismo. Solo que nosotros lo tenemos como más familiar aquí. Porque aquí es donde encontramos. Todas las series. Justificar. Si tengo un texto. Este texto es más largo que la serie. El texto se pasa. Si me ubico en el texto. Voy. rellenar. Justificar. Muestro un mensaje de advertencia. Que dice. Que el texto. Es mayor que el rango dado. Presiona aceptar. Y mire lo que hace. Eso es lo que hace. Rellenar. Justificar. Luego tenemos. El relleno rápido. Dice que el atajo de teclado. Es control. Shift. E. Rellena automáticamente los valores. Escriba un par de ejemplos. Que desee como resultado. Mantenga la celda activa. En la columna que vaya. A rellenar. Voy a hacer otra boca. Voy a hacerlo aquí. En una lección anterior vimos. Si nos daban nombres. En una sola columna. Y de pronto necesitábamos separarlo. Vimos una herramienta que se llama columna. Pero digamos. Vamos a. Hacer un ejemplo parecido. Gracias. Por ejemplo, tengo esos nombres y los queremos separar. Voy a escribir el nombre y el apellido en columnas separadas. Ese ya es mi patrón. Excel ya lo interpreta como un modelo a seguir, que a partir de estos datos estoy separando el nombre y el apellido. Me ubico el nombre y voy a rellenar relleno rápido. También se puede activar con el atajo control shift E. Y me deja solo los nombres. Y lo mismo hago. Me sitúo en el dato del apellido y lo hago con un atajo control shift E. Y tengo los apellidos separados. Entonces, de una lista de nombres en una sola columna, puedo hacer un relleno rápido y separar nombres y apellidos. De pronto, nos hacen un correo institucional y en el departamento de informática ellos hacen como un formato. Y dicen, el correo va a ser, por ejemplo, la inicial del nombre separada por un punto, un guión bajo, no sé, el apellido, qué sé yo, cualquier formato que sea. Pero digamos que el correo institucional está compuesto por así, digamos. Correo punto. Con el relleno rápido, control shift E, tengo la inicial de los nombres separada por punto. Y los apellidos. Y los apellidos. Y lo demás. En el ejemplo que sea un correo institucional. Digamos que. Quiero las iniciales. Espacio A. Lo del correo, me dice Carlos. Claro. Repito ahorita. Lo del correo. Como lo que yo tengo que anotar ahorita es un patrón para que se me tome ese modelo. Y entonces yo ponía un ejemplo. El formato del correo. El formato del correo puede ser que sea la inicial del nombre separada por un punto y con el apellido. Pero ese es un patrón que yo estoy poniendo ahorita. Puede ser otro. De pronto usted dice, no, que sea un guión bajo. O que sea. Este. 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 Este es un patrón que puede ser cualquiera. Yo me estoy inventando ese ahorita. Estoy tomando las tres primeras letras del nombre separadas por un guión bajo. Que puede ser punto. Estoy tomando dos, cuatro letras del apellido. Y lo demás. Entonces me ubico. En mi valor representante. En mi modelo. Y voy. Yo lo hice con el atajo de teclado. Control. Shift. E. Que también es lo mismo venir a rellenar. Relleno rápido. Entonces lo que ha hecho es. Tomar. El patrón de arriba. Las primeras tres letras separadas por un guión bajo. Tomando cuatro letras del apellido. Y lo demás. Ok. 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 Entonces esos son. Son como rellenos rápidos que podemos tener. ¿Verdad? Que podemos utilizar. Ok. 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 formato. Pero esta es otra forma de hacerlo. Como lo tuve y tienen nueve números, entonces usted dice, voy a ir digitando números así rápido para que nos abunde la digitada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Y digamos que como estoy escribiendo números al azar, voy a ver qué hace esta serie. Me ha dejado números diferentes. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Mire, me tomó un patrón de descendencia, aprovechando que estamos en patrón, en serie. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3. Vale, pero eso no importa. Solo que fijémonos en que Excel ha tomado un patrón. Yo solo escribí dos números y como ahorita no importa. Son números de DUI cualquiera. Y de pronto usted dice, quiero que ese número, ahora sí ya me lo separe por el guión que usualmente tiene DUI, ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un 9. Entonces usted se regresa a ese valor. Relleno rápido. Y lo ha separado. Ah, no, aquí no lo ha hecho. Aquí me he copiado lo mismo. 1, 2, 4, 1. Ah, es que yo me equivoqué, creo, en esta digitación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un 9. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y un 9. Relleno rápido. Relleno. Me ha tomado unos 3, 4, 5, 6, 7. Ah, me ha tomado el número, el número 9 de antes. Me ha tomado sí los demás, pero no me ha separado el último número. Ah, es que me fallo. Y acabo de hacerlo y funcionó y solo que no sé ahorita porque no, no, no me lo mostró. Y esto ya no es de patrones, porque si yo hago, a ver, voy a copiar y eso no se debería de comportar así. Porque si yo hago una serie aquí, no me va a tomar lo que necesito. Lo hice como patrón, entonces escribí como los primeros dos para que Excel pudiera tomar un modelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un 9. Lo escribí la otra vez, lo escribí dos veces, seleccioné la celda e hice un relleno rápido y ahora sí, hizo lo que se necesitaba mostrar. Entonces de esa manera también puede utilizar un relleno rápido, como le digo, de pronto estamos digitando así muchas cosas y después necesitamos darle como el formato. Lo mismo cuando estamos capturando teléfonos, por ejemplo, teléfonos, los teléfonos tienen ocho números, si obviamos el código de país. Eso también ya lo puede hacer usted en los formatos personalizados, cuando vimos que usted puede establecer una máscara y solo escribir lo demás para que automáticamente lo vaya, lo vaya tomando Excel. Y si no, mañana, en la lección de mañana vamos a ver otra manera de hacerlo. Pero digamos que los teléfonos tienen ocho números. Este, 22, y solo, y escribo los ocho números así de corrido, 1, 2, 3, 4. Y voy digitando. 75, 75, 1, 2, 3, 4. Voy a ver qué serie me toma esto, solo por rellenar nada más. Aquí es lo que he hecho es, este relleno así no me sirvió para el ejemplo que quiero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque me dejó no de número. Este no me va a servir para el ejemplo. Digamos que si hago esto, solo lo va a copiar. Tampoco quiero eso. Ah, tenía que haber seleccionado la celda. Voy a ver el comportamiento que puede tener. Ok, que no hay datos, que no se ha observado ningún patrón. Claro. Este. A ver, voy a editar. Número de teléfono. Número de teléfono. Entonces, tenemos nosotros y decimos, ok, tenemos digitados los números de teléfono y ahora necesitamos que nos haga la separación. Como usualmente se hace. Entonces, agarro estos números y voy a ver si me los va a tomar como relleno rápido una sola vez. Selecciono la celda. Y el relleno rápido me ha tomado y me ha separado los números de teléfono en cuatro números, de acuerdo a como se le hizo al principio. Esa es otra manera como podemos utilizar relleno rápido. Voy a volver a los nombres. Digamos que aquí en los nombres, voy a insertar una columna para dejar un espacio. Digamos que quiero las iniciales, por ejemplo. Voy a insertar otra columna para dejar una separación. Las iniciales. Espacio. Selecciono. Recuerde que también la otra manera del relleno rápido es Control-Shift-E. Y lo que hace es tomarme las iniciales de nombre y apellido. También si quisiéramos, este, cuando estuvimos viendo concatenar, estuvimos viendo esta parte que también la puede hacer con un relleno rápido. Entonces, puedo decir, digamos que aquí le voy a agregar una columna y voy a ponerle como un domicilio. Tecla. ¿Qué sé yo? Estoy poniendo datos al azar. Y digamos que voy a escribir. Voy a seleccionar estas celdas y voy a ver qué sucede. No voy a vivir en Santa Tecla. Y él vive en San Francisco. Y me ha tomado el patrón. Recuerda que esto lo hicimos con concatenar, pues también se puede hacer con un relleno rápido. José vive en San Salvador, Iniana, Ernesto. Entonces lo que hace Excel es tomar modelos o tomar patrones. Y de pronto queremos. Esto es muy parecido a lo que hicimos anteriormente. Vanesa, Vanessa, Yon, A. Esperaría yo lo mismo para lo demás. Relleno rápido o Control-Shift-E. Nos deja el nombre, Yon bajo y la inicial del apellido. Entonces estos son algunos ejemplos con la herramienta rellenar. Ya vimos el hacia abajo, hacia la derecha, arriba, izquierda. Vimos las heridas. Filas, columnas en sus tipos. En sus unidades de tiempo. Tendencias, incrementos, límites. Justificar, relleno rápido, series personalizadas. Ya vimos dónde ubicarlas y dónde usted puede agregar sus propias series personalizadas para que Excel le tome los datos que usted vaya necesitando. Creo que he cubierto los ejemplos y hemos cubierto las opciones disponibles para serie de autorrellen. Por ejemplo, queremos como una serie, digamos. No voy a venir para acá. También se puede hacer de forma manual. Voy a escribir, por ejemplo, una serie de números aquí. Voy a arrastrar normal. Ah, pero. No. Digamos que esta serie aquí va a ir diciendo de cuánto en cuánto quiero la serie. La quiero de uno en uno. Entonces voy a hacer que este número lo vaya sumando a este. Pero recuerde que esa sería una referencia relativa. Lo voy a hacer con este cuatro. Es decir. Que va de. Aquí yo voy a ir haciendo la serie como. A ver. Uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro. ¿Por qué? Porque me fue sumando el valor de arriba. Más el valor que tenemos ahí. Ok. Y claro. A este número le fue sumando. Ese número de ahí. ¿Verdad? Y ese es el comportamiento que va teniendo. Va tomando el número de arriba. Más este. Digamos si yo le cambio allí a dos. Aquí tengo que también validar. Que este dato también sea absoluto. Para que vaya siendo la suma. Voy a probar qué va a pasar. Si este dato también es una referencia absoluta. Y qué va a pasar si hago esto. De tal manera que también puedo ir. Este. Haciendo como mi propia serie. Tomando como valores absolutos. De tres en tres. Por ejemplo. Este valor no debería de estar en absoluto. Debería de estar en relativo. Ya nos agarró la noche. Y bueno. El objetivo era ver la serie. Considero yo que abarcamos el tema. Con sus opciones. Con todo lo que tenía. Y ahora ya usted pues experimentando. Ya puede ir viendo cómo va a ir necesitando su sueño. Así que vamos a quedarnos hasta acá. Muchas gracias. Buenas noches. Los veo mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.